Bien amigos, esta vez vamos a preparar el delicioso ceviche de caballa al estilo norteño. Empezamos con los protocolos. Bien. Bien amigos, vamos a preparar un ceviche de caballa. Oh, que no te gusta la caballa o como no te va a gustar de cada de piura. El cevichito de caballa va a quedar riquísimo con unos secretitos que le vamos a dar. Oh, va a quedar riquísimo. Vamos allá. Bien amigos, le vamos a presentar los ingredientes para nuestro ceviche de caballa. Tenemos nuestro filete de caballa. Sí, solo la pulpita, nada de espinas. Tenemos la cebollita ya picada, nuestro tomate, limones, ají y culantro. Bien, un ceviche simple pero delicioso. Uy, 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 vaya. Bien amigos, vamos a empezar a hacer nuestro ceviche. Tenemos aquí todo picado. El pescado todo tiene que estar congeladito para que el ceviche salga fresquito. Vamos a empezar a mezclar tomate, cebolla. Ahora, nuestro filete cortado, chiquito. Le hemos sacado las espinas. Puro filetito nomás. El culantrito picado. Uy, uy, uy. Y nuestro ají. Ahora sí, vamos a sazonar. Sazonador. Sal. Un poquito de pimienta. Y vamos a empezar a echar el limón. Bien, damos vuelta. Ahí está. Nuestro ceviche de caballa. Uy, uy, uy. El limoncito también tiene que... El limón tiene que estar fresquito también en la refrigeradora. Bien, fresquito. Bien. Y es primero del momento, ¿no? Y es primero del momento. Porque hay gente que no tiene el limón. No, no sale igual. Claro, no va a salir igual ese cevichito. Uy, uy, uy. Ya se me está haciendo agua la boca. Queda peluche. Va a quedar delicioso. Y vamos a hacer también un preparado de ají. Al que le gusta el ají, le puede dar un toque después. Uy, uy, uy. Ese cevichito promete. Uy, uy, Marietta que se me hace bueno. Bastante limón. Bastante limón, claro. Ceviche sin limón y sin picar no es ceviche. Claro, tía peluche, pues. Ahora sí, vamos a darle vuelta. Facilísimo, que lo pueden hacer en casa. Ceviche de caballa en piura. ¿Quién no se va a comer un ceviche de pulpita de caballa, hombre? Uy, uy, uy. A ver, tío peluche. Ya se me está haciendo agua la boca. Pruebe. A ver, vamos a probar. A ver. Uy, le falta ají. Más ají. Uy, le falta ají. Esto es lo que vamos a hacer el preparado del ají. Vamos allá. Vamos a hacer la preparación del ají. Algunos que le gustan más picante. Bien, con todo y pepitas. Vamos a tener este reservado con todo y pepitas. Y le vamos a echar su limón. Bien. Uy, uy, el olorcito. Aquí limo. Uy, uy, uy. Lo sazonamos. Lo sazonamos. Un poquito de su zonador. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Y le vamos a dar vuelta. Ya lo chancamos. Chancamos bien. Ya, y el que le gusta más picante le puede agregar a su ceviche. Uy, uy, uy. Me quedo. Ahí está. Uy, uy, uy. Se agresito la verdad. Ay, ay, ay. A ver, tío Peluche. ¿Quiere probar? A ver. A su, eh. Qué rico. Ah, ah. Bien, amigos. Miren cómo quedó nuestro ceviche. Ahora sí, vamos a deleitar de este delicioso ceviche de caballa. Uy, me está matando. Hecho por curanos. Me está matando el olor. Uy, qué delicioso. Con pulpita nomás. Hay que ver también que lo prepara con huesito. También es rico. Pero si lo hacen con pulpita. Uy, uy, uy. Y bastante juguito de limón. Bastante jugo. Ahora sí lo vamos a acompañar también. Con su chifle. Con su chifle. Con su chifle tiburano. Uy, uy, uy. Listo. Miren cómo quedó. Bien. Vamos allá. Bien, amigos. Quedó nuestro ceviche de caballa. Uy, uy, uy. Excelente. Vamos allá a probarlo. Vamos para allá. De todas maneras. Bien, amigos. Miren cómo quedó nuestro delicioso ceviche de caballa. Al estilo norteño. Hecho por peluche. Bien, amigos. Vamos a probarlo. A ver, me voy a tirar peluche. Muy rico. Dejame probar que se me está que me mata el olor. Aquí. Vamos. Yo creo que le echó falta un poquito de ají. Pásame el ají. Vamos. Este es el gusto de cada uno. Bien, amigos. Vamos a echarle un poquito más de ají. Oh, y este ají. Vamos los ají. El ceviche sin ají y sin limón no es el ceviche. El ceviche tiene que ser bien picadito y con bastante limón. Y el pescado fresquito. Bien, amigos. Si quieren ver más recetas como esta, suscríbanse a nuestro canal. Dale like y activen la campanita. No se olviden de compartirlo con los amigos. Este es el servicio. Oh, una cervecita. Quiero ahorita. Oh, y hoy, hoy. Buenazo. Buenazo. Buenazo.